Willy está haciendo ahí una isla, pero y... ¡Ah, que soy yo! ¡Ah, espérate, tú! ¡Que soy yo! ¡Claro! Si es que es normal, si luego ven esto los niños van a pensar que tengo esta edad. ¡Mira, qué cabezón! En el fondo me... ¿Qué se escucha ahí dentro? ¡Hola, guapo! No me metes así. ¡Te veo desde pequeño! ¡Sí, Vegetta, te veo desde pequeño! ¡Espectacular! ¡Uy, una miniatura conmigo mismo! Al próximo día tengo miniatura. ¡Ole! Esta es buena miniatura de vídeo, ¿eh? Perfecto. Soy Vegetta77. ¿Por qué me muevo? ¿Que me muevo? ¡Me estoy moviendo solo! Por aquí no se podrá entrar, ¿no? No habrá una entrada secreta. A ver...